Hoy nos encontramos reunidos en este lugar para la presentación de la página digital del archivo Municipal de Saltillo. En este siglo XXI, en las instituciones públicas y privadas y en las universidades, se escucha constantemente la palabra digitalizar, subir a la red, el Internet. Así como en el siglo XX se repetía una y otra vez la palabra modernidad. Aquí y allá se alaba el avance de la tecnología. A la vez, en una buena parte de los archivos, sobre todo en los públicos, se habla y también se presume acerca de la digitalización y la red. Hay de aquí el archivo que no digitaliza sus documentos, que no los suba a la red, que no los difunda en el mundo. Inmediatamente se le tacha de obsoleto, se le califica como antiguo. ¿De qué se trata este portal? Este portal es un proyecto desarrollado desde inicios de la administración. Yo estuve con el alcalde y con María Alicia presentándoles el proyecto, les pareció muy buena la idea y lo empezamos a desarrollar con un proyecto muy largo, porque detrás de todo esto, ahorita parece fácil presentar una página, pero como acaba de decir Marta, si no hay un archivo previamente organizado, con todos los principios archivísticos de ordenamiento, clasificación y todo, no se puede lograr esto. Podemos tener archivos físicos muy organizados, entonces podemos tener un archivo digital. Mientras no esté ordenado en papel y en catálogos, esto no puede estar como de alguna manera listo para una página. ¿Cuál es la idea? La idea es poner al alcance de usuarios actuales y potenciales la colección, los fondos documentales del municipio. Simple que nos vuelven nuestras vidas cuando debemos hacer una consulta de qué hicieron nuestros antepasados, qué resultados tuvieron, cuál fue la mejor decisión, cuáles fueron las malas decisiones para aprender de todo esto. Es algo... Y esto, yo les digo, es a donde yo quisiera llegar al municipio. Nos falta una estructuración, me regaña mi señora de repente por ahí, porque yo ya digo muchas veces la parte esa de qué es el desarrollo humano, qué queremos. Y a veces, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo veo muy simple. Yo veo que todos nosotros, todos los artillenses, quisieran tener desde que nacen una alimentación sana, una alimentación, un vestido, una casa, una salud, una actuación, una cultura, un deporte. Dignos, este, ¿por qué no más que dignos?